Siempre soy el peñón de morir en tus brazos, aunque seas un cuartador. Y yo siempre digo que jamás tengo algo que me ven, que río que me ven de abajo y no más. Por eso voy a echarme un trago yo jamás. Me asusto de las cosas que hago. No, 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 no. Y yo siempre soy el peñón de morir en tus brazos, aunque me ven de abajo y no más. Y yo siempre digo que jamás tengo algo que me ven, que río que me ven de abajo y no más. Por eso voy a echarme un trago yo jamás. Me asusto de las cosas que hago. Me asusto de las cosas. Gracias.